hola 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 a todos que tal bienvenidos al nuevo capítulo de barra cosa extraña y absurda de cine fantasía 8 vámonos a por odin y decir que en el capítulo anterior conseguimos el curtis y gracias a las bueno el capítulo anterior de triple tría claro está que conseguimos las cartas necesarias para para conseguir el curtis guía de decir dos de x tm no sé qué no sé cuántos y bueno esas cosas que pasan así que si quiero subir venga cojones hace prisa pero mato de lento venga que tengo que ir hasta arriba del jardín cojones y bueno en este capítulo intentaré conseguir a odin lo más rápido que pueda a odin hay que decir que puede que me cueste más de un intento y yo también lo espero pero no hay nada claro bueno pues no saldrá la primera venga vamos escuálido o de maría y no importan todos a mí importa cuál y lo que es el jefe los otros vienen detrás y que venga 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 y otra vez al jardín y esas cosas que pasan a veces el calor hace mucho hace mucho voy a deshacer en cualquier momento vamos escuálido haz tu ataque escuálido si estaba cabiz baja y esas cosas y el caballero pica no está ¡Ah! Madre mía. Pues ni que te pagaran por que estuviera ahí. No hombre, pero el caballero pica. Hombre, si quieres, mago ahora a la cofradía. En vez de todo eso. En vez de Odin. No, eso es victoria nada más. Ah, vale. ¡Ay, esas toses! Venga, ábrete fuerte a por arte de magia. No hay fuerte de magia. ¡Ey! ¿Este? Va, paso de... ¡Pues a la mitad de un puñetero continente! Lo que no sé es cuál. ¡Bien! Ah, que sí. Ah, que molo. ¡Vamos, vamos! Sí, que no quiero reemplazar a nadie. Estos son mis tres. ¡Y tenemos el corte izquierdo! ¿Vamos a verlo? No, aún no. ¡Hala de verlo! A ver, mapa. Tengo que ir... Creo que era... ¿Esto qué es? Jardín de Travia. Que estaba por aquí. Por al lado de Jardín de Travia. Esto llega hasta aquí. O sea, me tengo que ir por aquí. Creo. Pero como tampoco estoy seguro... ¡Pues nada! Vayamos a la aventura. ¡Bien! No, por aquí no es. Por aquí no. ¿Qué? Eso es esta. Hermano, se vuelve a estar sin duda. Hombre, es que ahora el chakra me está abajo. En vez de arriba. A ver. A ver, a ver. Estos son montañas. Esto no es. El jardín solo puede atravesar playas. Y aquí no parece que haya alguna. Ni siquiera. ¿No? ¿Vas a tener que dar la vuelta al continente? Por seguro. Y esperate tú que sea este. ¿Y esto te acuerdas? No. No me acuerdo. ¡Una playa! ¡Ueh! ¡Una playa! Esto es Travia. A ver. Al menos ya estamos dentro. Sí, sí. En el caso hipotético de que fuera por aquí, ¿verdad? Sí. Ah, sí, vale. Creo que sí. Era por aquí. Creo. A ver. Por aquí. Este es un meteoritazo. Mira que meteorito. ¿Qué es eso? ¿Un meteorito? ¿Un meteorito? Te lo acabo de decir, gatuna. Vale, pero... ¿No te refería a qué? A ver. Por aquí. Madre mía. Oye, si tardo mucho cortamos y volvamos cuando esté. Sí, por... No. Madre mía. Por aquí. No. Por aquí no es. Por aquí voy a estar. No es por aquí. Mira la parte de arriba. A lo mejor es por aquí, ¿sabes? A ver. Busquemos. No hay prisa de momento. ¿A dónde vas? Pues para arriba, ¿no? No tanto. Está en centro, en el continente de centro. Tuviste que saber cuál es el continente de centro, claro. Buah. Yo creo que cortamos y volvemos cuando esté enfrente. Pues sí, mejor. Pues nada. Hasta ahora. Hasta ahora, gente. Hasta ahora. Y aquí estamos. Enfrente de donde conseguimos a Odin. Ya vemos que está muy cerca de donde estaba buscando al principio. ¡Maldísima! Estaba al lado. Y una cosa que se me olvidó. Oh, Dios, no. ¿En serio? Bueno, a ver. Tú vas a tener a Sirena. La Antiva. Y a Diablo. A ver. Magia. Sí. En serio. Tengo que ponerlo en el enlace otra vez. Me cago en todo. Bueno. Pues ala. Tienes 1000 de vida. A ver. Bien. 35 de fuerza. 35. Oh. Pues ala. 35. A ver. De resistencia. 11. 12. Mira que bien. 31. 21. 21. No hay nada que lo supere. Bien. Pues 21. Vale. ¿Cuánto es? 14. 20. Y ya está. Vale. A ver. Ataque elemental. Nada. Perfecto. Ataque de estado. Vas a pegar. Y vas a tener resistencia. Y vas a tener resistencia. A dormir. Por ejemplo. ¿No te parece? Hola. Pues ala. A ver. Vas a tener GF. Extraer. Y objeto. Y aquí. Ojo observador. Arrebatar. Y bit más de interés. A ver. Celuroide. Tu vas a tener a los hermanos. A Rubi y al Leviathan. Ay. No tiene enlace a la puerta con nadie. Eh. Eh. ¿Qué más da Cel? A ver. 970. Ahora cuando consiga a Tomberi. No puedo decir. 200 y pico. ¿Dónde? Lázaro. A ver. A ver. A la resistencia. Ponle. A ver. Esto no es Mismo. ¿Qué mismo? Que mismo? Hombre. Si, más 20 y más 40 y contraataque. Hay que ponerle alguno con enlace a la puerta. A ver. Que tal no tiene. Si va aquí. No. Si va si tiene enlace a la puerta. Si va si. No tiene enlace a la puerta. Si va si. ¿Diablo? El Diablo no tiene enlaz a la puerta Los hermanos los tiene Cell Ellos no tienen enlaz a la puerta No lo tienen a presión Vale, vale Pues nada, de momento Cell tiene que ir sin enlaz a la puerta ¿Qué se lo va a hacer? Pues nada, tampoco es que vaya a servir de mucho, ya que lo que necesitamos aquí son jefes Así que bueno, pongámonos sin más dilación A conseguir a Odin, ¿no te parece, Gatuna? Sí, vamos, vamos Pues venga, decir que este es el jefe más puñetero ¿Ahí veis la cuenta atrás? Cuenta atrás, 20 minutos para conseguirle Ahí estamos, hay que darse toda la prisa del mundo Soy Odin Y estoy seguro de que me van a bajar el rango de SID aquí Porque voy a tener que huir muchas veces ¡Mirad quién está ahí! ¡Un señor Tomberi! ¡Corramos! ¡Corramos de Tomberi! ¡Corramos! ¡Corramos de Tomberi! ¡Me da miedo! Tomberi es muy feo Yo no, coño, que no es feo Yo no, coño, que no es feo Lo que digo es que tengo que correr Que tengo 20 minutos para poder llegar a Odin ¿La escalera con vallas invisibles? Sí, de colores Sí, de colores Con puntos de extracciones que ahora no voy a correr Joder, en serio Así va a ser difícil que llegue Tomberi no, no quiero pelear contigo Tomberi aún ¡Corre! ¡Muy jodido, Tomberi! ¡Corre! ¡Hombre! ¡Jodido nada! Solo hay que tirarle ¡Gravedad! 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 ¡Le quita 9! ¡1999! ¡Escala 1! ¡Tiene 40! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Es cuálido! ¡Date prisa! ¡En subir esa escalera! ¡Izquierda! ¡Izquierda! ¡No! ¡Es derecha! ¡Ahí hay que ir a la derecha! Ahora hay que huir de Tomberi primero Siempre ahí aparecen de uno en uno ¡Estamos bien recorridos! ¡Pues espérate! ¿Qué recorrido hay que explicar? Hay que correr y punto ¡No! Hay que correr en la derecha Pues yo que sé Si no está a la izquierda Pues será la derecha Hay que probar ¡Pero que no ya sabes! ¡Pero que no ya sabes! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Corre pa'lante escuálido! ¡He puesto conservador! ¿Te has fijado? ¿No? ¡Si! ¡Vale! ¡Vale! ¡Eso es muy importante Gatuna! ¡No se va a que no! ¡Vale! 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 ¡Todavía estoy a mitad de camino! ¡A mitad es mucho de ti! ¡Mitad es mucho de ti! ¡Mitad de camino! ¡18 minutos! ¡Bueno! 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 ¡Mientras siga huyendo así de rápido! ¡Bueno! ¡Corre! 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 ¡Cuálido! ¡Compañía! ¡Uf! ¡Esto es un ascensor! ¡Mira que ascensor más jugo! ¡Mira que bonito! ¡Mira que piedra! ¡Interesante! ¡Es que sí! ¡Yo quiero uno de esos jugos! ¡Me molaría! ¡Oye! ¿Inquierda Cereza elige Gatuna! ¡Corre! ¡Inquierda! ¡Vale! ¡No voy a hacer algo! Creo que había que ir cambiando, no me acuerdo bien la verdad, pero ahora lo veremos cuando estemos arriba, bueno arriba o a la mitad o en medio de las escaleras teniendo que bajar. Mira, hemos hecho bien, en la otra hay un punto de extracción. Venga, vamos escuálido, date prisa. Queda menos de 17 minutos. Espera, espera, ¿esto te suena? ¿A que esta es igual que la cámara de la prisión? De la de los mandos. ¿A que es igual? Pues, de nada que lo dice, sí. Oh, y que habrá cambiado, que habríamos accionado, Gatuna. Interesante, a ver, donde notamos algo. Ahora hay que bajar, creo. No, no subas escuálido. Ahora creo que hay que bajar abajo, y abajo hay otro interruptor, y luego hay que subir por esta misma. Creo. Madre mía. Míralo, ahora lo de abajo está encendido. Sí, míralo. Es un rollo ir a por Odin. De seis minutos. Venga, vamos escuálido. A ver, acciona esto, ¿ves? Ahora hay que subir. Ahora hay que subir por las escaleras. ¡No! Un tomberi. Una defensa tiene Odin, ¿eh? Lleno de tomberis, imagínate. Un esqueleto, ¿en serio? Tampoco voy a pegarme contigo, ¿eh? Te atacan por la espalda. Dos espalda. ¡Wow, wow! ¡260! Madre mía. No me voy a pegar contigo. Tengo que huir de todas las peleas para llegar a tiempo. No es así. No es así. ¡Puedo borrarla! ¡Istr�, Wadid! ¡Puedo borrarla! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Wallygo! ¡Vamos! Vamos, vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! Hay que subir por aquí y hay que ponerle este ojo a esa garza. ¿Y dónde está el ojo? Hay que conseguirlo, no me acuerdo dónde estaba. O a lo mejor hay que quitárselo a esta. Míralo, tiene el ojo izquierdo, sacarlo. Le falta el ojo derecho. Había que cambiarlo, creo, los ojos. No me acuerdo. Es que es una rayada ir a por Odin. No me voy a repetirlo, verás. No, no pasa nada. A ver, esta puerta no puedo ir. Pues nada, vamos para arriba. ¡Cantil, 14 minutos! Venga, no quiero ir a por esta. A ver, sube por aquí. ¿Puedes salir a la izquierda? No, creo, no sé, luego lo pruebo, tranquilo. A esta le falta en el derecho y le falta en el izquierdo. ¡Ay, un tomberi! Es un tomberi ahí arriba, por Dios. ¡Va a caer! No, no será un tomberi a lo mejor, quién sabe. Es un esqueleto de estos. ¡Es un buel! ¡Madre mía! Tener que huir de esto, Katuna. Tú me dirás. Creo que hay que intercambiarlo. A ver, eso dice. Le falta el ojo izquierdo ponérselo. Tienes el ojo derecho, sacarlo. Tienes el ojo derecho, sacarlo. Venga, ahora para acá. Todos sabéis que Odin y los opos es... ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a Odin y los opos? Está ciego. Es lo que tiene. Es Odin. Hay quien no sepa... Odin. Pues... Cuéntanoslo, Katuna. Cuéntanoslo. A dónde no. ¿Por qué? Sí. Venga, huir. Huir de aquí. Que no tengo por qué contar eso. Venga, cuéntalo, rojón. Que no te hagas de rogar, Katuna. Es que ahora estoy encantando de rogar. Cuéntalo. ¿Qué tal tú? No. ¿Ya estás? ¿Aló? ¿Eres tú quien ha sacado el tema? Cuéntalo, Katuna. Madre mía. Qué sosa. Qué sosa. Si les dais mi fuerza, mostradme la vuestra. Bueno, ahora te estamos mostrando lo que estuvimos. Ya ves. Venga, venga. Vale, pero ¿por qué bajas de suálido? ¿Cómo era esto de las putas árboles que tenía que poner los dos arriba, los dos abajo? Creo que vamos bien. Esperemos. Vale, a ver. Ahora a este le hay que ponerle el izquierdo, creo. ¿La puerta? No. O el derecho. Arriba le hemos ido al derecho. Entonces el derecho. Ahí. Le falta el ojo izquierdo. Le falta el ojo derecho. Le falta el ojo derecho. Ponérselo. Es aquí. A ver, se debería abrir alguna puerta. Vamos, hemos probado arriba con los dos y no ha pasado nada. A lo mejor hay que bajar los dos. La puerta no se abre. ¿A la vez? No, no se abre. Hasta por el ojo. Podemos poder sacar los dos. No. Pues no tengo ni idea. Los hemos puesto los dos arriba. Los dos abajo. Ahora le vamos a poner los dos abajo. A ver qué pasa. Vamos a ver. Le abriré esta puerta por qué hay que ponerle los dos abajo. Si yo que se, gatuna. A mi que me cuenta. Es que el río de los dos. Ah, de verdad. Vamos, a ver. Sacale el puñetero. Oye, ¿y los demás? Abajo. Sacarlo. Me falta el ojo derecho. Pero si tenía al principio el derecho. Le hemos puesto el otro y le hemos sacado el otro. Y lo ha funcionado. Así que vamos a probar ahora abajo. Y el de abajo tenía primero el izquierdo. Si. Y ahora le hemos puesto el derecho y no ha pasado nada. Dale, vamos a ponerle este a ver si pasa algo. Debería pasar poniéndole los dos, vamos. Y quedan unos tres minutos. Espero que nos dé tiempo, gatuna. Si no, no, si no... Si no, vamos. No, 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 no. Lo he estado y le han puesto el otro y le han puesto el otro. Es que no estamos niñados. Selecen los dos. Es que no se debe contar. Estoy la mano, estoy bien. Si. Mi mano, estoy seguro. Me prende un número. ¿Qué etcétera? ¿Que que pones? Mierda No me acuerdo de esto Mierda Hasta 9 A ver Ay, joder En serio, no va a joder esto Va, miralo en un momento, Gatuna Corre Vale, ya me acuerdo de como conseguir el código Cojones Da igual, este fuera Fuera, no quiero introducir el código Error de código, ya lo sé Joder Al final no me da tiempo Habría que poner los dos arriba y dejarlos Joder Ah Que rabia Pero es que es muy rabia A lo mejor no me da tiempo Solo por esta gilipolleza a lo mejor no me da tiempo No, el código es aleatorio en cada partida Es aleatorio en cada puta partida Es aleatorio en cada puta partida Si, un Blinura Y un bomb A lo mejor por esa puta gilipolles no me da tiempo ya conseguir a unir Venga Venga, venga Tengo que darme prisa Es poner los dos arriba Los dejan los dos Y te da el código No vienes aquí los ponios Que tonto soy Me cago en todo Mira que no acordarme Y he vuelto para atrás encima Y he vuelto para atrás encima Venga Venga, es cuálido Eres muy lento Venga, es cuálido Meten un petardo en el culo A ver, ahora le pones el... Ahora te tiene que dar el código Ahora te tiene que dar el código 1-8-3-4-0 1-8-3-4-0 1-8-3-4-0 No pasa nada, no puedo Venga, saca al otro Sacarlo Venga, vamos, es cuálido No hay que ir abajo Ves, ves, es que... ¡Aaah! Mira que nos va a dar tiempo ¿Seguro? Sí Yo no creo, Gatuna Yo creo que ya la hemos palmado ¿Qué? O porque ya hemos perdido mucho tiempo aquí, yo creo Sí, hemos perdido unos minutos Pero todavía tenemos minutos Maldito esqueleto ¿Por qué atacas? Venga Vamos a bajarla, demasiado Venga Vamos 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 Subid ya, cojones Si no huyen, pues... Me cago en todo Aquí no hacemos nada Venga 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 Venga, cojones Ves, como no nos va a dar tiempo ya Deja de ver más hombres Venga, venga 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 No hay Venga 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 No hay No hay Venga Con el ¡Vamos todos, corriendo! ¡Venga, ya! ¡A ver! ¡Vamos, ocho, tres, cuatro, tres! ¡A ver! ¡Uno! ¡Ocho! ¡Tres! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¿Se introduce? ¡Ya está! ¡Sí! ¡No digo correcto! ¡Ya se abrió la puerta! ¡Venga! ¡Tenemos cinco minutos para matar a Odin! ¡A lo mejor lo conseguimos! ¡Odin en cinco minutos! ¡Odin en cinco minutos! ¡A lo mejor! ¡Con el cual y la mitad de vida a lo mejor! ¡Pero por qué baja! ¡Joder! ¡Me cago en la puta! ¡Pero por qué baja! ¡Pero por qué baja! ¡Venga, coño! ¡¿Qué haces?! ¡No me jodas! ¿Cómo he podido volver a hacer el Disman? ¿Y a mí qué me cuenta? ¡Venga, la cama! ¡¿Has escuchado para el Disman? ¡Venga! ¡Ay! ¡A ver, Cuálido! ¡Yo creo que ya no tenemos esperanza! ¡Mírale! ¡Aquí está Odin! ¡Eso es ciertamente! ¡Eso es ciertamente tan sagazos! ¡Me imaginaba preparado para el Disman! ¡Eso es más débil pero en general! ¡Más fuerza sobre vida! ¡Si os divertidme! ¡Mi espada será vuestra! ¡Es la hora de la verdad! ¡Eh, guardia! ¡Bueno, corrijo! ¡Odin en cuatro minutos y medio! ¡Madre mía! ¡No creo que lo hagamos, eh! ¡Y aquí tú de este, saboreo! ¡No, pero si hay una cuenta atrás que te dice él! ¡Da igual el tiempo, yo creo! ¡A ver, Escuálido! ¡Con Escuálido así a lo mejor lo matamos! ¡Sácale a... ¡Aziva! ¡Tú sácale a los hermanos! ¡Y Escuálido o usa Samurai! ¡SAMURAI! ¡Venga, ¡vamos! ¡Ataque! ¡Escuálido, escuálido, escuálido, escuálido! ¡Este no lo hacierto! ¡Escuálido, escuálido! ¡Va a hacer guillotina cósmica! ¡Va a hacer guillotina cósmica! ¡Y hoy vemos por primera vez la guillotina cósmica del Cordisquias! ¡Ahí va, ahí va! ¡Y esperemos que no tarde demasiado, porque vamos! ¡Pues mira! ¡Pues estés contando el daño, Gatuna! ¡Cuántos golpes le da! ¡Todavía es, escuálido! ¡Ahora, escuálido! ¡Madre mía! ¡Va a hacer guillotina! ¡Que intento tenga! ¡Venga, Escuálido, otro Samurai antecesiva! ¡Joder, no me jodas! ¡Ahí, Samurai! ¡Polvo de diamante! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Hay que darle ahí! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Uy! ¡Has, no me tiene que salir mal ningún apoyo! ¡Dale! ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Uy! ¡No más, lo que no quiste! ¡Venga! ¡Tres minutos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un ochocientos! ¡Joder, vaya mierda! ¡Me damos, Escuálido! ¡Samurai! ¡Sí! ¡Toma! 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 ¡Guillotina cósmica! ¡Vamos, vamos, vamos, Escuálido! ¡A lo mejor, gracias a Escuálido podemos ganarle! ¡Gracias a la esqueleto que nos atacó con la espalda y la dejó así! ¡Oh, puta! ¡Madre mía! ¡Yo qué sé! ¡Cuánta vida tendrá! ¡Muérete, Odín! ¡Muérete! ¡Venga! ¡Tractilidad, tranquilidad! ¡Tienen los hermanos! ¡400! ¡Joder! ¡Gracias, es más grande! ¡Amor fraternal! ¡Vamos! ¡Vamos, apoyo! ¡Apoya a los hermanos! ¡Vamos, disparaos! ¡Uf! ¡Dale! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Para! ¡Ay! ¡Se perdió todo! ¡Dale! ¡Joder! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Para! ¡Ah! ¡117! ¡No le voy a quitar nada! ¡Dale! ¡No paso a dar ser jefe! ¡Voy a atacar con escuálido todo el rato! ¡Voy a darle a atacar, ¿sabes? ¡Sí que le ven! ¡Con escuálido! ¡400! ¡Es que le quita más escuálido! ¡Por eso! ¡Veo! ¡Venga, venga! ¡Ves! ¡Es que Odín no hace nada! ¡No, Odín está pegando! ¡Es el puto tiempo! ¡Veo! ¡Venga! ¡64! ¡Mejor ni ataco, yo creo! ¡Me siento de suerte, hostia! ¿Veo? ¡Yo creo que arrematando se viene bien! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, escuálido! ¡Está pegando todo! ¡Vamos! ¡Válido! 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 ¡Y no ha hecho nada ahora! ¡Ey! ¡Le hemos ganado! ¡Le hemos ganado! ¡Sí! ¡Me ha cerrado un minuto! ¡Ves! ¡Gracias a Escuálido! ¡Y la carta de Odín! ¡Sí! ¡Sí! ¡Es que eres muy negativo! ¡Ay! ¡Vaya! ¡Yo te he dicho que se podía! ¡Veinte poes! ¡Va! ¡Me da igual ya lo que aprendan! ¡Ya ha ganado Odín! ¡Con esto me conformo! ¡Voy! ¡Incrépidos paladines! ¡En honor a mi progresa! ¡Os juro fidelidad! ¡Vámona! ¡Mi mil de espada! ¡Está a vuestro servicio! ¡Acudiré cuando me necesitéis! ¡Tos cojones! ¡Acudirás cuando te salgas de los cojones! ¡Ay! ¡Guay de mí! ¡Básicamente Odín aparece aleatoriamente en una pelea y los mata a todos! ¡Y ya! ¡Y ya! ¡Ay! ¡Qué peso me he quitado de encima! ¡Yo creo que lo podemos dejar aquí! ¡Oye! ¿Pero hablo de que salí? Sí, bueno. Salimos de aquí, guardamos y lo dejamos. Porque conseguir a Tomberi es bastante más largo. Sí, la CTB no puede salir adelante. ¿Pero si la aparece contra un CP? ¡No! ¡Solo contra Seifer del cuarto CD! ¡Para morir! ¡Solo ahí! ¡Un spoiler! ¡Sí, un spoiler! ¡Pero bueno! ¡Es que es así! ¡Si no nos haber preguntado, Gatuna! ¡No! ¡Igual esto lo evito y pongo el señal de la TRILE! ¡No me va a matar! ¡No me va a matar! ¡Wow! ¡Un alma en pena! ¿Qué? ¡Vamos a matarlos, ¿no? Ya que puedo matarlos, al menos ahora morirán, menos los thomberis, claro. Los thomberis hay que esperar bastante. Y es un ataque normal en vez de samurai, lo sé. Tengo un ataque de samurai todo atrás, ¿no? Pero bueno, hombre, si haría falta para acabar rápido, pero bueno, el siguiente lo hago ya. Ya sé lo que llevamos a tú, no hace falta que lo enseñes. Pues lo que te digo, que ya vamos a irnos para afuera, vamos a guardar y ya está. Que esto ha sido un demasiado intenso para mí. Vale, vale, vale. Estoy muy contento. ¡Ya lo acepto! ¡Sí, hemos conseguido a Piggy! ¡Ya lo dije! A ver, y de paso vamos a ver si por aquí aparece. Que lo dudo, pero bueno. Este no para de final, me he estado alterado. ¿Qué pasa? Le tiene manía a Rinoa. Primero lo hacía, no lo hacía, no lo hacía. Sí, ahora la contra loca. Un poco más de lo que ya está. ¡Ay! Se me olvidó hacer el ataque suálido, ¿ves? Ya no estoy. Ya ni estoy. Y Cell nos quita una mierda. Pues no, la verdad. Estoy loca tampoco. Y menos dormida. No tiene enlace a la fuerza, es lo que tiene. Hasta que lo aprendan los hermanos. Bueno, muérete ya, puto esqueleto. No me jodas. Nos ha sobrado al final un minutillo, ¿no? Sí. Bien. Lo hemos hecho bien, Katuna. Vamos, eh. No. El 3 de tuve. Ah, samurái, muérete ya, cojones. No, no he sido una misteriosa, creo. Eh, gracias a Squálido, ya te lo he dicho. Si no hubieras ido por Squálido, esto no lo hacemos ni de cuando. Ya. No, quito de cine, ¿eh? No, eso es lo que más ha tardado. Ha sido los samuráis, al base de samurái. ¡Suscríbete al canal! 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 es muy largo y probablemente bastante aburrido pero bueno solo el siguiente claro con ver y hay que hacerlo cuánto antes con ver y merece la pena a ver cuánta vida le quito si le quitan menos de 10.000 vamos bien 3.500 y hasta que se ha muerto y hasta que se ha muerto de su álido samurái 2 hay un poco de la verdad y esto es el primer de especial que no lo hemos visto todavía no se ha muerto y que se ha muerto que se ha muerto que se ha muerto y así como 10 veces hasta que te aparezca el rey no dan experiencia y dan una sola cuchillo y un peat imaginaros que los tomberis son así como será el rey tomberis el rey tomberis mola más se tira sarténes a la cabeza y todo el rey tomberis mola más se ha muerto la de uv la de uv la de uva la de o Aún Esperate que no lo haga My blue hidden My blue hidden Que mal te leíamos Lo que no se sabe Es que es esto Esto no se sabe lo que es Yo solo sé Que me gustaría encontrarme un sitio así por aquí Lleno de tomberis Bueno, a ver, tienda de lona O no, tienda de lona no Que quiero que Squalido tenga 300 de vida A ver, los demás jurados O lo que podáis Ya Squalido que le den Imagina, para hacer samuráis todos el rato ¿Y entonces Squalido? Claro Así que bueno, pues Es aquí el capítulo de hoy Lo hemos conseguido aquí Así que ha merecido la pena Ha sido, vamos Ha sido súper intenso, la verdad 6 minutos y medio Dijo Ya ves Bastante bien Así que bueno Morigatuna Bye bye Hasta el capítulo siguiente con los tomberis Bye bye ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.